Bienvenidos al primer vídeo de mi canal de YouTube. Vamos a empezar por aquí porque creo que este es un punto de partida fundamental para que puedas convertirte en la persona que realmente quieres ser. Si te sientes desmotivado, si sientes que tu cerebro constantemente te pide que hagas cosas o te pide ciertos estímulos que sabes perfectamente y a ciencia cierta que a largo plazo son malos para ti, pero aún así no puedes parar, tu cerebro te lo pide de una forma adictiva. Si esta intro se te hace demasiado larga y estás ansioso o ansiosa por entrar en materia puede significar que hayas perdido parte de tu paciencia o de tu capacidad de concentración. Creo que este vídeo viene bien prácticamente a todas las personas dada la sociedad y el mundo en el que vivimos actualmente lleno, lleno de estímulos que realmente son adictivos, ya veremos por qué y que nos impulsan a entrar en unas conductas de descontrol. Perdemos el control sobre nosotros mismos. Vamos a hablar de la dopamina. Bueno, la dopamina es básicamente el químico del deseo y el placer. Es una molécula que normalmente se asocia a la recompensa, pero que tiene todo que ver con la motivación y el deseo. La dopamina es aquello que nos hace tratar de construir cosas que no existen, perseguir, soñar y perseguir esos sueños. Como especie, la dopamina ha sido la causante de que pasemos de ir a caballo a montar en coches y ahora estar explorando el espacio. Los mecanismos de la dopamina están asociados para tratar de conseguir nuestra supervivencia y nos estimula a hacer ciertas cosas este mecanismo dándonos placer. El cerebro nos da placer cuando detecta que nos comemos una caja entera de galletas. Dice, vale, esto es energía. La energía nos ayuda a sobrevivir. Bien, hit de dopamina. El sexo. El sexo nos produce un gran placer por eso mismo, porque hace que nos invita a reproducirnos y a que perpetúe la especie. Hit de dopamina. Sin embargo, todo este mecanismo tiene un claro problema, tiene un gran problema y es que el cerebro no entiende de contexto. Funciona como un sistema binario, prácticamente, de ceros y unos, en el que esto es bueno para la supervivencia, te lo recompenso con placer. Y si no lo considero, no segrego esa dopamina. Y esto, ya veremos por qué, hace que se convierta en un mecanismo bastante peligroso y adictivo. La dopamina está totalmente vinculada a las adicciones. Y no solo estamos hablando de drogas. La adicción que tienes con las redes sociales y tu teléfono móvil es una adicción. La adicción que tienes al azúcar y a la comida basura es una adicción. La adicción que tienes a el porno también es una adicción. Hay muchas clases de adicto y muchas formas de ser adicto. Lo primero que tenemos que entender es que la dopamina no es mala. No quiero que se vayan de este vídeo con la concepción de que la dopamina es mala. Todos tenemos unos niveles de dopamina, un nivel base de dopamina circulando por nuestro organismo, que es el nivel que determinará nuestro malestar o bienestar general y nuestra motivación y ganas de hacer cosas e ir más allá. Entonces cuanto mayor sea el nivel base de dopamina, mejor. El problema está en la dopamina que llega, la dopamina entendida como la recompensa, la recompensa que recibimos sin haber hecho nada a cambio. Porque entonces le estamos dando un mensaje al cerebro de consigo la recompensa y el placer sin esfuerzo. Por lo tanto esto nos invitará a tener cada vez menos esfuerzo. Perderemos también nuestros niveles de motivación y de hacer lo que realmente queremos hacer. De hacer las cosas que nos reportan esa sensación de bienestar a largo plazo, que hacen que nos sintamos bien con nosotros mismos, que nos sintamos... Ese sentimiento de realización lo desvanece. Vamos a ver con dos gráficos superpuestos en un mismo eje cómo funciona la dopamina. Vamos a ver dos funcionamientos diferentes. Dos comportamientos diferentes. Espero que no nos llegue una reclamación de derechos de autor de la mismísima familia de Picasso, porque soy un verdadero artista dibujando con el ratón del ordenador. Perfecto. En este primer gráfico vamos a ver los niveles de dopamina que experimentaría una persona que va buscando el placer. Esto es una P, un intento de P. Bueno, partimos de este nivel base de dopamina. La dopamina es algo que fluctúa constantemente, no es una cuestión de mi pulso. De hecho quiero empezar un poquito más arriba. Empezamos aquí. Y de repente experimentamos un hit de dopamina. Esto puede ser desde masturbarse con un video porno hasta ir a comer al McDonald's, por ejemplo. ¿Qué pasa con los hits de dopamina? Que suben rápido, es verdad. También bajan rápido, pero no nos devuelven al mismo punto en el que estábamos antes. Nos devuelven a un punto que se encuentra más abajo. ¿Vale? Perfecto. Ahora la vida continúa. Seguimos, seguimos fluctuando. Y claro, nuestro cuerpo naturalmente nos pide estar aquí arriba. Y para eso necesitamos un hit más alto. Antes necesitábamos esto, ahora necesitamos un poquito más. Entonces, pues buscamos otro placer rápido. Compramos un bote de helado y nos ponemos a ver Netflix. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que después cuando volvemos a bajar, cuando se acaba ese placer, estamos cada vez más abajo. Hemos dicho varias veces que este fenómeno está vinculado a las adicciones. Vamos a pensarlo ahora con droga. Vamos a pensarlo puramente en cocaína. ¿Vale? Queremos estar aquí arriba, en este high. Entonces, desde el punto de partida hasta ese high, pues a lo mejor hay esta distancia. Necesitamos, vamos a poner, pues, un gramo. Aquí necesitamos un gramo. Ahora estamos más abajo. Si queremos estar donde estábamos antes, al mismo punto, vamos a necesitar más de un gramo. Esta vez, qué maravilla de pulso. Vamos a poner que necesitamos 1,2 gramos. No para estar más high. Necesitamos 1,2 gramos para llegar a exactamente el mismo resultado que antes. Muy bien, que el control Z funciona de forma limitada. Mira. Vale, ahora caemos más abajo aún. Lo que significa que cada vez vamos a necesitar más. Esto pasa con las drogas. Si estamos mucho tiempo sin beber, vamos a estar aquí una copa y un chupito. Y estamos locos perdidos. Que empezamos a salir 3 veces por semana, vamos a necesitar ya 2 o 3 copas. Que seguimos saliendo muchísimo. La típica persona batalla que todos conocemos. Esa persona necesita 10 copas para estar en el mismo punto que una persona que no bebe con una copa. Esto es un comportamiento adictivo. ¿Qué pasa? Que aquí lo que cuenta no son los picos. No son los picos, son muy cortos. Los picos son efímeros. Desaparecen. Lo que cuenta es nuestro nivel base. Esto es lo importante. Lo que nos da bienestar y calidad a nuestras vidas. ¿Vale? Pero aquí la base cada vez va hacia abajo. O sea, es una tendencia descendiente. Es decir, es una vida cada vez más vacía, más triste y más desmotivada. Con estas prácticas cada vez vamos a estar más abajo en nuestro nivel base de dopamina. Seguiremos perdiendo motivación y tratando de encontrar motivación en adicciones y cosas vacías que son, en realidad son solo picos. Picos que nos devuelven a un estado peor del estado en el que estábamos antes. Por lo tanto, es totalmente contraproducente. Ahora, volviendo al mismo gráfico de antes, vamos a estudiar un comportamiento muy diferente. Que a priori suena un poco sádico, pero la dopamina está totalmente vinculada al dolor. Es un juego, un balance de dolor contra recompensa. Hablábamos, ¿vale? Qué buen eje. Olé. Antes hablábamos de una persona que buscaba el placer. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver cómo funciona. Nos olvidamos del placer. Ahora vamos a ver cómo funciona el dolor. Uf, eso es una P otra vez. El dolor. ¿Vale? Eso es el dolor. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Vamos a partir del mismo punto que antes. Un poquito por encima de la mitad. Este es nuestro nivel base. ¿Vale? Decidimos ir a entrenar. Hostia. En el momento que decidimos ir a entrenar es sufrimiento. Es un dolor. Entrenar es dolor. Realmente. ¿Vale? Pero acaba el entrenamiento. ¿Y qué pasa siempre después de entrenar? Que nos sentimos mejor. Ahora, nuestro nivel base está por encima. ¿Vale? Estamos por encima. Aquí la vida, de nuevo, sigue fluctuando, sigue fluctuando. Y ahora nos metemos en un cubo de hielo. Nos damos un baño de hielo. Un hábito bastante de moda últimamente. Muy beneficioso. Eso es un dolor. Es un dolor brutal. ¿Vale? Es más corto en este caso. Por lo tanto, subimos. Pero nos encontramos mejor que antes. Nuestro nivel base de dopamina sube. Decidimos hacer un ayuno. ¿Vale? Un ayuno. De nuevo. Subimos. Nos tiramos de fuerza de voluntad. De disciplina. Y nos ponemos a trabajar en un proyecto que nos emociona. Es un dolor. Es muy largo. Una jornada muy larga. Muy larga. Muy larga. Pero cuando acaba. Subimos. Esto es una tendencia ascendente. Esto es bienestar. Esto es bienestar en nuestra vida. Esto nos hace sentirnos bien con nosotros mismos y nos hace ser felices. Y de nuevo, los picos. En este caso, los picos son de carácter negativo. No son lo que importa. Lo que importa es la tendencia general. Porque si bien aquí parece que los picos ocupan lo mismo. Realmente en nuestra vida no es así. En nuestra vida los picos son más cortos. El tiempo que estamos sufriendo. Para las 24 horas que tiene el día. El tiempo que realmente estamos sufriendo. Entrenando dentro de una sauna. Dentro de un baño de hielo. Pasando hambre. Resistiéndonos a comernos esa tableta de chocolate. Es un tiempo relativamente corto a lo que es el resto. A lo que es la base. O sea, una línea real sería más bien. Pues mucho tiempo en la base. Vamos a entrenar. Y después nos sentimos mejor. Y seguimos en la base. En la base. Hacemos otra cosa que duele. Y nos sentimos mejor. Esto es más realista. Este tipo de actividades que nos llevan a un sufrimiento. Como puede ser ayunar. Resistirnos a la comida que más nos apetece. Ir al gimnasio. Entrenar. Darnos un baño de hielo. Ducharnos con agua fría. Meternos en una sauna. Esos tipos de dolor hacen que nos sintamos. Que tengamos una mejor sensación al terminar. Y que suban nuestros niveles de dopamina. Hace poco escuché una frase que me gustó muchísimo. Y decía que una adicción es una forma de estrechar. Progresivamente las cosas dentro de las cuales podemos experimentar placer. Y sin embargo una vida plena y una mejor calidad de vida consiste en todo lo contrario. En aprender a encontrar placer en un rango cada vez mayor de cosas, de actividades. De este modo si tenemos una adicción a la comida basura. O sea una persona que coma, que se tome un batido de oreo todas las tardes para merendar. Cada vez lo va a disfrutar menos y menos y menos y menos. Hasta que se convierte en una adicción. Sin embargo, y lo digo por experiencia propia. Cuando hacemos una dieta bastante restrictiva durante un periodo de tiempo considerable. Poco a poco es como que nuestras papilas gustativas empiezan a despertar. Que somos capaces de disfrutar otros sabores que estaban dormidos. Que estaban cancelados de alguna forma hasta entonces. Y de repente te tomas un trozo de aguacate y dices esto es una maravilla. O sea esto es maravilloso. Notas el sabor intenso que tiene un pimiento. O algo tan aparentemente insípido como el tomate. Más adelante haré un vídeo específico de cómo hacer un detox de dopamina. Es decir cómo regular nuestros niveles para llegar a un nivel base mucho más sano y mejor para nosotros. Para aumentar nuestros niveles de motivación. Dejar a un lado todas esas adicciones. Todas esas pequeñas adicciones que tenemos. Como la comida, las redes sociales, la pornografía o simplemente hacer el vago. Pero sobre todo lo más importante es que podrás recuperar la motivación por las cosas que realmente son relevantes en la vida. Como es tener sexo con una persona que realmente te importa. Leer un libro. Trabajar duro y de forma bien concentrado y motivado por desarrollar tus proyectos. Y encontrarás un nivel de autosatisfacción personal mucho mucho mayor. Eso lo puedo garantizar. Así que nada habrá que esperar un poco por ese vídeo para hacer un detox de dopamina. Pero por ahora ya sabes que tienes que controlar tu alimentación. Tienes que tratar de hacer deporte. Tratar de tener hábitos saludables. Dejar un poco de lado las redes sociales en la medida de lo posible. O de forma gradual si quieres. Incluso hay que tener cierta flexibilidad siempre para que las cosas salgan bien. Y para obtener buenos resultados. Y luego por último me gustaría decir que hay ciertos hábitos que digamos que de manera gratuita. Es decir sin tener que ser canjeados por dolor. Aumentan nuestros niveles de dopamina. Algo tan sencillo como dormir bien. Entonces es algo que no me cansaré de recomendar nunca a las personas que me importan. Y a partir de ahora a todos ustedes. Aprovechar ese tipo de herramientas que no nos cuestan tanto. Espero que les haya gustado este primer vídeo de mi canal. Y nada les invito a todos a que se suscriban a este canal. Y activen la campanita como dicen todos los youtubers. Para que tengan acceso a contenidos que creo que les van a venir bien. Tanto para los negocios como para la vida y el bienestar en general. Antes de cerrar quería recordarles también que tenemos un podcast. Bastante más conocido ahora mismo que este canal. Donde tratamos todo tipo de temas. Tratamos de hacerlo lo más interesante posible. Y creo que vale mucho la pena. Creo que nos vamos a convertir en uno de los podcasts de referencia en habla hispana. Así que les dejaremos por aquí linkeado o en la descripción. No sé si se puede hacer por aquí. Les dejaremos los links del podcast para que vayan a echarle un vistazo. Si quieren más contenido. ¿Vale? Trataremos de subir un vídeo por semana. De momento cada domingo. Y muchas gracias por consumir este primer contenido.